Hola, te saluda Pedro Parvina, expocalista de los Pasteles Verdes, para enviarle un saludo a tu esposo y cariñoso, a todos los amigos socios de la cooperativa Jesús Obrero en Comas, y recordarles que estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Él espera que le regales tu corazón y Él te va a bendecir mucho este año 2012 que va culminando, y todos los años, especialmente el 2013, que va a ser de mayor bendición que este. ¡Que Dios te bendiga!